Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos grabando este capítulo en vivo aquí con los amiguitos del chat y vamos a hablar sobre la nueva tienda que acaba que va a venir o que ya está aquí presente. Estoy en la cuenta europea, obviamente esto ya ha salido y ha cambiado la tienda chicos para que ustedes como siempre vayan a comprar lo necesario. Cosas importantes de esta tienda y ya no me voy a ir tan lejos porque pues ya reconocemos armas reales, ya les he dado mi punto de vista, al mayor refinamiento estas armas deben de ser mejor para sacar mayor probabilidad crítica si necesitamos en algún equipo. Hay variedad de ellas, prácticamente todas las armas existentes hasta el día de hoy tienen tienen la serie de real, ¿vale? Y realmente lo importante de este banner son considero el personaje Beido, ¿vale? Ahora que recientemente va a venir las reacciones elementales de Dendro, pues puede ser una buena implementación si es que ustedes lo quieren o lo necesitan el personaje. Noel, aunque se queda un poquito atrás chicos, si le falta una constelación para conseguir la Noel C6, pues bueno, ahí lo pueden hacer y la pueden conseguir. Está bastante buena también el personaje, no es mala, pero bueno, ahí está en la opción. No se les olvide sacar obviamente sus cinco puntitos estos. Tenga cuidado, no vaya a cometer errores como a mí me ha pasado a veces que compre estos de aquí, estos de aquí no los compre chicos, a menos que sea ballena o tenga muchos este, muchas estelares estas de cambio, ¿vale? Que obviamente yo no tengo muchísimas porque tengo cuentas secundarias y pues bueno, no hay que hacerlo. Y pues obviamente si quieren cambiar estos de aquí también los pueden cambiar, ¿vale? Para eso. Y eso sería todo lo de la tienda. Ah, bueno, si tienen bastantes cristalitos de estos de aquí, de estos polvos estelares sin dueño, pues es realmente lo importante de aquí, pues no considero que los libros de experiencia lo saquen. Estos de aquí no los pueden conseguir en el juego, no hay necesidad de hacerlo. La mora igual se puede conseguir en el juego, pero si realmente necesitan mora y tienen bastante estos cristales, como por ejemplo yo tengo bastante de estos polvos del sueño en mi cuenta principal, que es donde le pongo bendición y pase batalla todo el tiempo, pues bueno, a veces siempre me compro este dinero porque nunca está de más el dinero. Y si te hacen falta cristales o materiales, pues bueno, ya es decisión tuya si quieres sacarlo o no. Pero sí recomiendo que pues al menos esos tres lo saquen, que a mí me han sacado de apuro. La mora nunca está de más para mejorar personajes y pues bueno. Eso es la tienda, chicos. Y a futuro, pues bueno, esperemos que traigan alguna mejora para la tienda y que pues esta traiga muchísimas cosas. Bueno chicos, si les ha gustado esta pequeña información, no me quiero extender muchísimo porque quiero que sea un vídeo cortito. Lo que sí quiero mostrarles es mi amiguita, la que está allá al lado de Paimon, ya porque me he estado dedicando a hacer este algunos diseñitos de personajes. Tengo por aquí a mis diseños de mis personajes, como pueden ver en pantalla. Si realmente a ustedes les interesa algún diseño, pues no es que los venda, pero podemos en mi canal. Tengo ahí un botoncito donde usted puede cambiar y yo le haga un diseño de un personaje para que usted lo ponga en su escritorio y se vea bonito. Y si les gusta, ya saben lo único que yo le pido es que se suscriban, comenten y compartan. Y cuando hablo de suscribirse, es que le den follow a la página de YouTube y le den follow a la página de Twitch y de la página monada, que es donde siempre estamos. Así que chicos, yo me despido. No sé antes si les hablan de su princesa. Échenle muchas ganas y nos vemos hasta la próxima y que disfruten de sus deseos y tengan muy buenas tiradas con Yoimiya y cuando venga la 3.0 hablaremos más de ello. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!